Banco Central de Costa Rica presenta Firma Digital ¿Cómo preparar su computadora para usar firma digital? Preparar su computador para usar firma digital es un proceso simple. Tranquilo, no hace falta saber de programación para hacerlo. Para esto cuenta con asistencia técnica durante todo el periodo de vigencia de su certificado de firma digital. Primero se debe instalar los archivos necesarios en las computadoras donde la vaya a utilizar. Los obtiene en la oficina autorizada donde lo atendieron. Estos archivos hacen posible la interacción entre las computadoras y la tarjeta. Recuerde que, como propietario, puede acudir al servicio de soporte cuantas veces sea necesario. Le brindarán asistencia para resolver los problemas que puedan presentarse con su tarjeta. Todo el servicio cuenta con altos estándares de seguridad y dejarán su computadora lista para utilizar su firma digital. Banco Central de Costa Rica presentó Instalando su firma digital 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 Instalando su firma digital